¡Venga que ascender! ¡Venga que ascender! ¡Venga que ascender! ¡Vamos a regalar premios en esta noche! ¡Vamos a regalar premios en esta noche! ¡Al grupo no divertido! ¡Más camisetas! ¡A la pareja más chévere! ¡Se da una camiseta! ¡Ahora, Maté! ¡Ahora, Maté! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, What's that! ¡No, What's that? ¡No! ¡No, What's That! ¡No! 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 ¿Vas a llorar por mi amor? ¡No! ¡Pasí todo para alguien que me pongan! ¡No! ¡No! Recolarás de mi amor, si valés te voy a dar Vas a llorar por mi amor, vas a ir con la creciente en mi amor Recolarás de mi amor, si valés te voy a dar Vamos primero, mi señor ¿Dónde está la gente despechada de la noche? Así como la gente que está con los teléfonos de la mano, despechados, despechadas ¡Eso! Dedique esta canción a distancia, para ella, para él ¡Un abrazo a lo eterno! ¡Interpacio, no la compi! ¡Bailanito, bailanito, 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 bailanito! ¡Ayud! ¡Por vicio! ¡Por excepción! ¡Todos amamos alcohol! ¡Todos nos emborrachamos por ella! ¡Oye Chabelo! ¡Una más! ¡El amigo! ¡El amigo! ¡Por ella en la botella! ¡El amigo del amor! ¡Salud! ¡Eso! 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 ¡ пятo! ¡Wow! ¡Eso! ¡Supuestos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vams! Jesús, empiezan! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Y PIRCIO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!